Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. La emoción de Basak Dizer está creciendo. El consultor de estilo Basak Dizer y la actriz Van Statteltu, quienes anunciaron que se convertirán en padres el mes pasado, comenzaron la cuenta regresiva para abrazar a su primer hijo. El estómago de Dizer se hizo más evidente a medida que su entusiasmo crecía día a día. La emoción está al máximo. En 2016, se afirmó que la actriz Van Statteltu, 38, y Basak Dizer, 44, esperaban un bebé, sentados en la mesa de la boda en París. Al confirmar la noticia del embarazo sobre ella, la consultora de estilo de celebridades dijo, Sí, es verdad. Estamos muy emocionados y felices. Había hecho la declaración. Dios bendiga a todo el que quiera. Compartiendo su entusiasmo por el bebé, Basak Dizer dijo, es un sentimiento muy agradable, estamos muy felices. Que Dios les conceda a todos los que lo deseen. También somos nuevos en este proceso. Que sea saludable primero, que venga saludable. Todavía no hemos pensado en el nombre, lo dejamos fluir. Había usado las palabras. Reunirse con amigos. La pareja Basak Dizerk Van Statteltu se reunió con sus amigos cercanos Edefak y Van Statteltu el día anterior. La pareja, que tomaba café juntos, publicó esos momentos en sus cuentas de redes sociales. El bebé apareció. Al publicar esta foto de Dizerk con su esposa y amigos, se vio que su estómago se hizo más pronunciado. El intercambio de Basak Dizerk, que tiene cuatro meses de embarazo, atrajo gran atención en poco tiempo. Reclamación nacimiento en los Estados Unidos. Por otro lado, se afirmó que Van Statteltu y su esposa Basak Dizerk irían a los Estados Unidos a principios de verano y llevarían a sus bebés en brazos aquí. Explicación del gerente. Sin embargo, el gerente de Tatteltu declaró que estas acusaciones no eran ciertas. Tatteltu y Dizerk habían declarado que darían a luz a su bebé en Turquía. Me río mucho de Kivanc. Basak Dizerk, una de las parejas que siempre prefieren vivir su amor lejos de los ojos, dijo lo siguiente en su entrevista anterior. Me río mucho de Kivanc. Siempre hace imitaciones y humor en casa. Inmediatamente escribe y juega en su cabeza. No fue mi elección estar en el centro de atención con mi matrimonio. Se desarrolló así, no está fuera de mis manos. Como estaba en la misma industria antes de casarme, no tenía una vida social muy tranquila debido a mi trabajo. Por supuesto, con el matrimonio este círculo se amplió. La piedra de construcción Entendimiento del matrimonio. Cuanto más vives tu matrimonio y tu vida privada en secreto, menos interferencias del exterior, menos se habla de ti. Además, por naturaleza, no soy una persona a la que le guste vivir su vida privada en el medio. Kivanc es lo mismo. Los componentes básicos más importantes del matrimonio son el respeto y la comprensión. Si el amor y el respeto terminan, la magia se rompe. Divirtiéndonos juntos, pasándola bien, compartiendo alegrías, entusiasmos y por supuesto tristezas juntos, reír juntos, viajar, pasar tiempo de calidad, para poder conocernos, complementándose y nutriéndose mutuamente. Siempre hay amor en lo que digo. Es difícil pasar un buen rato sin enamorarse. Las relaciones amorosas suelen comenzar con amor y respeto, pero esto siempre debe continuar o el hechizo se romperá. La nueva imagen de Kvannstadltuk dividió a sus seguidores en dos. Contando los días para convertirse en padre, el apuesto actor Kvannstadltuk cambió su imagen. La nueva imagen de Kvannstadltuk, quien se cortó el cabello y la barba, dividió a sus fanáticos en dos. Kvannstadltuk logró dar a conocer su nombre a grandes masas con la serie Ask Memnu, que dejó su huella en un período. El apuesto actor, que está felizmente casado con su asesor de estilo, Basak Dizer, cuenta los días para convertirse en padre. La imagen ha cambiado. Kvannstadltuk compartió con sus seguidores un cuadro que tomaron con su amigo cercano Kvannstadltuk de su cuenta de redes sociales. Townsman dejó caer la nota Estamos de viaje con mi hermano, estamos felices debajo del cuadro que compartió en su cuenta de Instagram. El corte de pelo y el afeitado limpio de Kvannstadltuk no pasaron desapercibidos. Si bien a algunos de sus fanáticos les gustó la nueva imagen de Tatltuk, algunos de sus fanáticos también lo criticaron. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.